Buenos días, señor Lambán. Como usted sabe, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón le íbamos a preguntar por qué el Gobierno de Aragón no había indemnizado todavía a los afectados de las riadas del Ebro en diciembre del 2021 y enero del 2022. La verdad es que esta pregunta se registró, como todas las preguntas del presidente, este lunes pasado, el lunes 23 de enero, y antes de ayer tuvimos conocimiento a través de los propios afectados de estas riadas, algunos de ellos hoy presentes aquí, como el presidente de ASAFRE y algunos otros miembros de ASAFRE, a los que aprovecho para saludarles. Tuvimos conocimiento, como digo, de que estas ayudas estaban empezando a llegar a algunos de los afectados. Por eso le vamos a reformular ligeramente la pregunta y nos gustaría que explicase por qué ha tardado el Gobierno de Aragón 13 meses en pagar a los afectados por las riadas ocurridas en diciembre del 2021 y en enero del 2022. Gracias. Gracias, señor Marón. Señor presidente. Demuestra usted, señor Marón, una gran honestidad intelectual porque podía haber dicho que gracias a su pregunta se han empezado a pagar las ayudas y no lo ha dicho. Lo cierto es que justamente el día que usted planteaba la pregunta, la registraba, Tesorería había dado luz verde al pago de las ayudas y creo que desde el miércoles esas ayudas están empezando a llegar a los damnificados por la riada. Con lo cual, en fin, no está razonablemente satisfecho, aunque desde luego nunca lo suficiente, porque todavía hemos sido incapaces, yo diría que en España, desde luego en Aragón, de que la administración y seguramente la responsabilidad de los políticos funcione con tanta lentitud a la hora de gestionar este tipo de situaciones. Sabe usted por lo demás que esto va a suponer una inversión, las ayudas quiero decir, de en torno a un millón y medio de euros y le digo también que se ha producido la reparación por la vía de urgencia de las infraestructuras de las comunidades de Regantes, con un coste de cuatro millones de euros, porque eso era absolutamente necesario para que este año puedan proceder a realizar la campaña de rego con la máxima normalidad posible. La razón del retraso, es decir, que lo lamento, comparto con usted ese lamento por el retraso, pero, insisto, esa es una asignatura pendiente que tiene la administración, no lo digo responsabilizando a los funcionarios, sino porque seguramente desde el ámbito de la política, por la vía de la legislación, de las normas, etcétera, etcétera, no hemos sido capaces de imprimirle más agilidad y más rapidez a lo relacionado con la gestión, aunque en Aragón hay de decir que a través de la ley de agilización administrativa estamos dando pasos importantes en esa dirección. Gracias, señor presidente. Señor Morón. La verdad es que está bien que reconozca que la administración trabaja lento, trabaja lento, aunque sea un gobierno que se autoproclama digital y que predica la simplificación administrativa como algo, un referente de esta administración, ¿verdad? Y también choca con esos eslóganes vacíos de su gobierno de que no van a dejar a nadie atrás. Lo que es incomprensible es que, como he dicho, es que todavía, aunque se han empezado a pagar algunas de esas indemnizaciones, todavía hay muchas que están pendientes, muchas alegaciones que están pendientes de resolución. La verdad es que también es incomprensible que esta administración no disponga de partidas presupuestarias específicas para que estas contingencias se pusieran de una forma mucho más ágil tramitar, que no sean capaces de anticipar, que de forma periódica, pues hechos tan insólitos como que un año nieve más o llueve o llueva más, pues pueda provocar estas inundaciones que son recurrentes y que han ocurrido a lo largo de toda la historia. Una planificación adecuada, como estoy comentando, evidentemente permitiría que se podrían agilizar esos trámites y se pudieran resolver y permitir que las cosechas se pudieran volver a plantar en un tiempo adecuado. Pero, lamentablemente, su administración, de una forma muy irresponsable, se dedica simplemente a indemnizar daños y a reparar y a tomar medidas cortoplacistas y reactivas a ese daño y, sin embargo, nunca se han planteado el anticiparse a estos hechos y actuar de una forma preventiva, limpiando los cauces de los ríos y impidiendo o limitando el efecto devastador de estas riadas. Al final, son escasas indemnizaciones que, evidentemente, no vienen siquiera a paliar las pérdidas importantes de las cosechas. Y, finalmente, le quiero comentar que es incomprensible que se haya indemnizado con un módulo que hizo el gabinete del señor Olona del año 2015. ¿A usted le parece eso razonable, señor Lambán? ¿Usted no se ha enterado de que han aumentado los precios de las semillas, que han aumentado los precios de los carburantes, del gasoil, de los fertilizantes? Y estamos indemnizando con un módulo del año 2015. Estamos en el año 2022, siete años después. Como se suele decir, mire que ha corrido agua por el Ebro, ¿verdad?, que ha pasado por Zaragoza. Pues esta es la realidad. Esta es la realidad, que las indemnizaciones no han llegado a cubrir apenas las pérdidas que han sufrido estos afectados, que estiman la pérdida de renta en más de un 70% del valor real de la cosecha. Lo cual demuestra el poco interés y la poca consideración que tiene su administración por estos pueblos ribereños. Desde luego, desde Vox, seguiremos denunciando estas políticas fallidas basadas en un ecologismo que no se centra en las personas, que no se centra en los agricultores, en los ganaderos, en los habitantes de los pueblos ribereños y que no permite que puedan ni siquiera vivir del fruto de su trabajo. Entre tanto, ustedes seguirán indemnizando de una forma escasa y con eso intentando tapar bocas. Pero, evidentemente, nosotros seguiremos denunciando estas situaciones y seguiremos luchando por que estos pueblos ribereños puedan seguir viviendo del fruto de su trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor Morán.